hola amigos de retro celulares el samsung f275 es un celular del año 2008 y que llamó mucho la atención sobre todo por su sonido gracias a estos dos parlantes así que en este vídeo escucharemos los tonos de este móvil aún no le he hecho la retro reseña pero cuando la haga te la estaré dejando por aquí arriba muy bien amigos para escuchar sus tonos vamos a ir a ajustes teléfono perfiles del teléfono vamos a personalizar por aquí para que nos salgan todos los sonidos aquí en melodías de llamadas los podemos encontrar voy a bajar aquí para que suene aún más fuerte pero lastimosamente al hacer esto no podemos entrar a configuraciones así que no puedo entrar a los tonos ya que aquí solamente me le da la música que tenga más no los tonos así que nos toca hacerlo normal vaya que suena fuerte este celular pero muy fuerte no por nada este celular ganó en la prueba que hice en el versus que hice de sonido contra otros que si no has visto ese vídeo te lo estoy dejando aquí arriba sigamos escuchando los tonos y pues y y Gracias por ver el video. 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 Samsung F275. Esta es la versión L. Ok amigos, espero que les haya gustado este video. Que hayan recordado con estos tonos. Si en algún momento tuviste este móvil. Te dejo con estos dos videos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte al canal.